hola qué tal amigas y amigos sean todos bienvenidos yo soy alexo y esto es mundo alexo y pues algo este sombrero este sombrero de cusco que me lo regaló un suscriptor porque hace demasiado sol miren miren ese sol tan fuerte aquí estoy pasando a navi también está insolada la pobre la saqué un momento para que para que haga sus necesidades hizo un charco de pipí enorme ya se lo voy a mostrar miren ese charco ese charco de pipí miren el tamaño de mi pie y miren el charco de pipí que hizo navis es enorme mentira como cree esto es pero si me preocupa porque es como una toma de agua que se está botando esto es nuevo esto no estaba aquí quizás lo pusieron hoy entonces se está botando donde está la luz la luz la luz acá hasta la luz la gente se me queda viendo raro porque cargo el sombrero cusqueño y cargo esto y dirán bueno que hace un venezolano tan peruanizado en la cuestión de mentir mente bueno son cosas que me han regalado suscriptores entonces yo me las pongo pues eso es un obsequio y bueno es algo fresco hace mucho sol tengo que yo no tengo sombrero no he comprado sombrero de estos de paja bien bonito y éste está hermoso a mí me gusta me gustan los colores que tiene miren está brutal y pues me gusta lo uso la gente se me queda viendo raro porque es como que raro ver a alguien así si no está en cusco o algo así pero bueno no importa estoy en lima en el más de calor también me pongo mi sombrero y bueno a nadie vende para la sombra nave bien vende por qué vende por acá para que hace sombra es crete y bueno aquí pusieron un parque este es el parque miguel grau aquí pusieron cositas para que los niños jueguen y están construyendo todo todo miren allá ese pocotón de tierra por todos lados pocotón de tierra gente trabajando gente trabajando oye nabi estás haciendo popó está haciendo poco ya estuvo cerca de manchar la correa se la voy a quitar la manchaste o no no la manchó gracias a dios pues espere un momento que voy a recoger el poco de nadie que se siente que tú hagas popó donde te dé la gana y ven y otro tenga que limpiarlo y no te no se siente no trabajar y tener comida que se siente estar sucio y venir y que otro venga y te da que se siente que todos te hagan todo está feliz con nosotros tus nuevos dueños que se siente no tener pulgas porque antes si tenías hay un problema en este parque ese punto lo hizo nadie yo lo tengo que recoger pero todo el parque está lleno de otros perros y es un problema porque todo nadie recoge que solo yo recojo ya voy a recoger entonces me molesta que hay gente que recoge sí pero no son es la minoría es la minoría y vuelvo y repito hay que recoger nada se te quita obviamente con una bolsa no quieren recoger no quieren recoger no quieren recoger bueno para todas esas personas que tengan perritos y no les guste recoger recoger la caca disculpen el sonido estamos construyendo estamos haciendo una obra para mejorar el distrito pero bueno la gente que no quiera no se preocupen que los perros están dentro de una casa hay que ser como Indiana Jones en algunos lugares ponen esos huecos y ponen unas tablitas y uno tiene que pasarlo así este la gente que tiene perrito y no quiere recoger su caca fácil la respuesta es no tengas perro punto se acabó ya estoy en mi casa ya lleve la perrita a veces a veces si que pasa Valentina como te digo tener un perrito uno lo tiene que ir a pasear ya me quito esto porque ya el calor se fue o sea ya el sol se fue o sea mi calvicie a veces estoy trabajando y bueno tengo que pasear al perrito el perrito me hace así como que estoy meando me estoy haciendo popo hay que sacarlo rápidamente porque y hay que tener como un horario ya yo es más o menos le tengo la hora cuadrada dependiendo lo que coma también y nada hay que sacarlo los que no tengan la disposición de sacar al perrito es mejor que no tengan perrito y ya Backfunny 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 Parody Records You, 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 you Rap Back baby Mentalizando a la gente como siempre No quieren re No quieren recoger No quieren re No quieren recoger No quieren recoger No quieren recoger No quieren recoger Mucha gente tiene su perro en mascota Lo pasean por el parque hasta le ponen ropa No niego que se ven bonito con su chompa Algunos exageran y le ponen botas Los perros pasean Y con su correa De aquí para allá Hasta la bodega Los perros se alegran Sus colas menean Vuelen el piso Se agachan y mean Los perros caminan Y otros cojean Hasta visto algunos En sillas de ruedas El problema está Está Con la humanidad Cuando el perro tiene que hacer su necesidad No quieren recoger 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 Recoge su caca Recoge su bosta Recoge su mierda A mí qué me importa Yo no tengo perros Por ese problema Pero si tú tienes Recoge su mierda Recoge su caca, recoge su bosta, recoge su mierda, a ver que me importa, yo no tengo perro, por eso el problema, pero si tu tienes, recoge tu mierda, no quieren recoger, 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 no quieren recoger. 4 perritos, aquí está, ¿ustedes cómo se llama? Hola, soy Marta. Marta, cuéntanos, ¿cuál es la importancia de recoger la caca de nuestros perritos cuando salimos? ¿Por qué? Porque son desechos que no deberían estar en los parques para evitar que una persona los pise o niños que a veces están correteando en los parques, no los pisen y por último, ¿no? Para que no contamine el ambiente, ¿no? Porque es parte de tener limpio el parque. ¿Y qué le recomienda a una persona que tenga un perrito pero no quiera recoger sus caquitas? Que no lo saque, que lo deje en su casa lamentablemente, lamentablemente, o que no tenga perro. O que no tenga perro de lleno, ahí está, ahí quería llegar. La mejor opción es que no tenga animales. Claro, está muy bien. Porque si yo no quiero asumir la responsabilidad, el compromiso con una mascotita, mejor no lo tenga. Así es. Porque sabes que quien sufre son los animalitos, porque los animalitos no te piden nada. Eso es correcto. Entonces, sabes que tú, al sufrir el compromiso, lo sacas en la mañana, lo sacas en la noche, agarras tu bolsita, un ciento cuesta dos soles cincuenta, de las bolsitas con asas, bolsas negritas, o las que tú quieras, o de repente las que traes del mercado, las vas juntando, y te evitas problemas contigo mismo, con la vecindad, y vives tranquilo. Y así se tiene un vecindario más sano también. Más sano, definitivamente. Y entonces llena esto de excrementos, porque hay, lamentablemente, que hay dueños que pasean a sumacotas, que hacen la vereda, uno tiene que estar salteando las veredas, salteando las losetas, para evitar pisar los excrementos de los perritos. Que ellos no tienen la culpa. Claro que no. Es uno como adulto que asume la responsabilidad. Uno tiene la responsabilidad de nuestros perritos. Claro. Bueno, que pase buenas. Estos son mis perritos, y bueno, pues lo hago, porque es parte de mi compromiso, ¿no? Claro que sí. Así es. Y háganlo ustedes también, acá está la bolsita. Claro que sí. Así es. Chao. Gracias, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Buen ejemplo, buena vecina. Gracias. Y bueno, amigos, como pueden ver, este es un video parodia, pero al mismo tiempo es una realidad que sucede. Mucha gente no quiere recoger. Y bueno, hicimos una parodia, pero en verdad recogimos pupú. En verdad, o sea, solo un pupú que estaba ahí, y lo recogimos para el video y porque se tiene que recoger. Bueno, quiero agradecer a mi hermano en la cámara. Siempre con el teléfono. Quiero agradecer al cuñado maravillista. Cuñado. Él es el que en el video no quiso recoger, pero en realidad él no tiene perros, así que no hay chau con eso. Quiero agradecer a Navi por su aporte también. Navi, acércalo. Navi. 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 Navi no quiere salir. A Valentina. Navi. Navi. Ahí vente. Y Aide también. Saludos Aide. Navi. Bueno, eso ha sido todo por este video. Venga a necesitar. Recogen su caca. Recogen su bosta. Si no, no tengas perros, broder. Bueno amigos hasta aquí ha llegado este video No olvides visitar mundoalexo.com para ver más videos así Y por supuesto también contactar nuestros servicios Hacemos logos, diseños, páginas web y de todo Visítala, por supuesto suscríbete en este canal En esta bolita que está saliendo acá Y por favor mira también este video, este video